Tiene la satisfacción de presentar al doctor Juan García Bellido Cadevila, catedrático de física teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. El resumen de su conferencia sería la reciente detección de ondas gravitacionales procedentes de la colisión de dos agujeros negros. Cien años después de que Albert Einstein predijera su existencia, un enorme interferómetro llamado LIGO detectó por primera vez las ondas gravitacionales emitidas en la colisión violenta de dos agujeros negros treinta veces más masivos que el Sol, moviéndose casi a la velocidad de la luz. En este coloquio describirá el profesor qué son las ondas gravitacionales, cómo se generan y cómo fueron detectadas, abriendo una nueva ventana al universo y dando comienzo a una nueva era de la astronomía basada en la observación de ondas gravitacionales, lo que nos permitirá adentrarnos en los misterios del universo así como la naturaleza de la materia y energía oscuras que permean el espacio. El currículum del profesor, resumidísimo, sería catedrático de física teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador del Instituto de Física Teórica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, autor de más de un centenar y medio de artículos en revistas especializadas españolas y extranjeras. Es un cosmólogo teórico reconocido internacionalmente. Ha trabajado en el CEN, en el Imperial College de Londres y en la Universidad de Stanford de California en Estados Unidos. Sus investigaciones cubren un amplio rango de fenómenos desde el origen del universo en términos de la inflación cosmológica, hasta las ondas gravitacionales, la formación de las galaxias y la naturaleza de la materia y energías oscuras. Es un amante de la música y de la pintura. Es madrileño, está casado y tiene dos hijos. Como introducción, simplemente decir que el 19 de febrero del 2016, el Observatorio Avanzado de Interferometría Láser en Estados Unidos fue la primera vez que detectó, que eso nos lo comentará ya mucho más detalladamente, la colisión de dos agujeros negros con una explosión, como ya hemos comentado antes, treinta veces más masivas que el Sol. No voy a entrar en más detalles porque el profesor García Bellido nos lo va a aumentar, pero sí decir la importancia que tiene la detección de las ondas gravitacionales, como ya Alvin Einstein había dicho en 1915. La primera comprobación de que efectivamente esto es real se ha realizado en 2015, en el 2016 y seguirán estando entre los dos, digamos, centros donde se ha hecho, que es en Hutchinson, en el estado de Louisiana y en Washington, y separados esos por tres kilómetros de distancia, con unas ondas láser que se habían enviado entre los dos haciendo ángulo recto y que nos va a explicar él todo detalladamente. No voy a entrar en más porque el profesor García Bellido es un hombre muy ameno y además, ante un tema tan duro, espero que todo el mundo lo entienda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Lola y Pepe. Es un placer para mí estar aquí en el Ateneo. Es la primera vez que doy una charla de divulgación en este doctor lugar y es emocionante poder compartir con vosotros uno de los descubrimientos más extraordinarios que ha hecho la humanidad, tan rotundo como eso. Claro, para poder entender en qué consiste este descubrimiento, es necesario entender un poco de relatividad general. Ahora, no puedo dar un curso de relatividad general en menos de una hora, obviamente. De manera que voy a hacer una serie de imágenes que espero que con ellas transmitir algo de esa emoción que nos lleva a los físicos el haber constatado que efectivamente la teoría de la relatividad general de Einstein, que predijo hace mucho tiempo, hace de hecho 100 años, estas ondas gravitacionales han sido confirmadas una vez más. Bien, pues naturalmente la interacción gravitacional que la teoría de Einstein describe de forma espectacular no comienza con Einstein. La interacción gravitacional está basada en un principio fundamental, que es aquel que describe la equivalencia entre la inercia y la fuerza gravitacional. Es decir, que todos los cuerpos, independientemente de su naturaleza, de su masa, caen exactamente con la misma aceleración en un campo gravitacional. Y es algo a lo que estamos acostumbrados, lo hemos visto en la famosa paradoja o comentario de Newton sobre la caída de la manzana. Lo que él observó es que esa manzana que caía en el campo gravitacional de la Tierra tenía una aceleración que era idéntica a la que la Luna tenía orbitando alrededor de la Tierra. Esto le llevó a Einstein, fijaos, una forma completamente distinta de entenderlo, a darse cuenta de que si es cierto que todos los cuerpos, independientemente de su naturaleza corpuscular, en particular de su masa, caían con la misma aceleración, si nosotros nos podemos imaginar ahora un experimento mental y nos dejáramos caer en un laboratorio en el que no vemos, no tiene ventanas y caemos en ese campo gravitacional, caeríamos exactamente con la misma aceleración que la manzana. Y por tanto, desde el punto de vista de ese observador, la interacción gravitacional la habría desaparecido. Esto es algo que es específico de la interacción gravitacional y que solo ocurre con esa interacción gravitacional. Es algo que no podemos decir que pueda ocurrir con cualquier otra interacción, por ejemplo, la electromagnética. Nosotros no podemos eliminar la interacción electromagnética dejándonos caer en ella o cambiando nuestro estado de movimiento. Bueno, pues esta propiedad fundamental del principio de equivalencia entre gravitación e inercia, le dio a Einstein la pista de darse cuenta de que la importancia de la interacción gravitacional no radicaba en ese intercambio de una fuerza, sino en el propio espacio-tiempo. Si uno podía, dejándose caer, eligiendo el sistema de referencia, el estado de movimiento, dejándose caer en él, eliminar ese mismo campo gravitacional, eso es porque la característica de la interacción gravitacional estaba en el propio espacio-tiempo y no en los cuerpos ni en sus masas. Bueno, pues esto que costó mucho, naturalmente, a comienzos del siglo XX, dáse cuenta de que era una propiedad fundamental de la interacción gravitacional. Estamos muy acostumbrados a verlo, en el caso de esta imagen, representa a Stephen Hawking, alguien a que todos, muchos de vosotros conoceréis, dejándose caer en un avión estratosférico que sube a una cierta distancia por encima de la Tierra, tarda un tiempo en caída libre y vuelve otra vez a entrar en la atmósfera. Durante esos diez segundos aproximadamente en el que está en caída libre, los cuerpos, que en el caso de Stephen Hawking, sin duda afecta gravemente, dada su naturaleza y su estado neurológico, que le impide contrarrestar esa fuerza de la gravedad, en este caso, gracias a esa ausencia de gravedad, se encuentra flotando libremente. Bueno, pues esta propiedad, que es fácil y que hemos visto muchas veces representada en imágenes de astronautas en el espacio exterior, es algo fundamental de la interacción gravitacional. Somos capaces de eliminar esa pesantez que tienen los cuerpos. Bien, pues la forma en que Einstein describe esto lo hace a través de una serie de ecuaciones, ecuaciones que aquí no entraremos a describir en ningún detalle, pero que relacionan dos entes claramente bien diferenciados. Por una parte, la materia. La materia actúa como fuente de la descripción geométrica del espacio-tiempo, es decir, la curvatura. De manera que, según las ecuaciones de Einstein, a diferencia de las de Newton, la materia modifica el espacio-tiempo y a su vez la materia se mueve en el espacio-tiempo. Eso es algo que John Archibald Wheeler, en los años 30, describió de forma sucinta y enormemente elegante, diciendo que la materia le dice al espacio como curvarse y el espacio a la materia como moverse. Aquí lo fundamental es que el espacio deja de ser un ente donde ocurren los eventos. El espacio participa de los eventos, participa de la materia que vive en ese espacio. Se ve deformada por la presencia de esa materia. En concreto, en esta imagen que mostramos aquí, la Luna orbita alrededor de la Tierra. Según Newton, la Luna lo haría, como veíamos en las primeras transparencias, porque hay una fuerza que atrae a la Luna a la Tierra y, en ausencia de esa fuerza, según Newton, la Luna continuaría en línea recta. En el caso de Einstein lo que dice es justo lo contrario. La Luna está en caída libre. La Luna sigue la línea más recta que puede hacer. La única diferencia está en que el espacio en el cual se mueve esa Luna no es plano, sino que es curvo. Y la propia curvatura del espacio es lo que hace orbitar a la Luna alrededor de la Tierra. Esto puede resultar paradójico. Son dos formas de ver una cierta interacción, una cierta dinámica. Lo interesante es que las medidas que se hacen con precisión sobre el comportamiento de los cuerpos en presencia de campos gravitacionales exactamente satisface la predicción de Einstein. Es decir, que ese espacio realmente se curva. Es decir, que el espacio-tiempo no es estático, es dinámico. Participa de la presencia de la materia y se ve modificado con ello. Pues bien, vamos a avanzar. El espacio-tiempo, como decía, es dinámico, se curva. La materia y la energía del universo modifican ese espacio-tiempo. Y en concreto algo que estamos muy familiarizados, que es con el efecto de que la luz que traversa una enorme cantidad de espacio desde la fuente, una galaxia lejana, a través del espacio donde en algunos lugares puede encontrar una mayor distribución de masa, por ejemplo, un cúmulo de galaxias. 10 a la 15, 10 a la 17, veces la masa del Sol. Esa masa es tan grande que deforma el espacio y lo curva. De manera que cuando la luz, que sigue en principio líneas rectas en ese espacio, se encuentra con un espacio curvo, se ve inmediatamente deflectada. Su trayectoria deja de ser una línea recta y se convierte en una línea curva. Pues esa curvatura de la luz es posible detectarla en la Tierra de manera que podemos ver más de una imagen que se quedarían proyectadas, según continuamos la línea recta, en distintos lugares del cielo. Podríamos ver distorsiones, y de hecho se ven distorsiones de las galaxias detrás de distribuciones de masa potentes como cúmulos de galaxias. Pues bien, no solamente cambia la trayectoria de la luz, se deflecta la luz, ocurre el fenómeno de las lentes gravitacionales, sino que además la energía de esa luz, la energía de los fotones que forman parte de esa luz, también se ve modificada por la presencia del campo gravitacional. En concreto, la luz que cae en los pozos de potencial, cae, por ejemplo, atraída por un campo gravitacional, en este caso la Luna, va a adquirir energía potencial, va a adquirir mayor energía de la que traía, y por tanto va a tener hacia el azul. Va a ser, su longitud de onda se acorta, adquiere energía. Y justo lo contrario, en el caso de que esa luz salga de un pozo donde hay mayor materia, donde es atraída. Pues bien, esa pérdida de energía se va a observar como un cambio en la longitud de onda, famoso redshift gravitacional, famoso desplazamiento al rojo gravitacional. Eso se ve de forma muy patente cuando observamos la luz que nos llega de estrellas cercanas, por ejemplo, en nuestra galaxia. Esta luz, como todos probablemente conocéis ya, se puede dispersar en un prisma, se abren colores, y ese espectro que nos llega de la luz, digamos, esa distribución de colores, llamamos espectro, pero ese espectro, tiene ciertas líneas. Líneas pueden ser de emisión o de absorción, en este caso son de absorción, son líneas negras. Es debido a que el cuerpo, que tiene un continuo, es absorbido en ciertas líneas porque excita niveles atómicos. Si no fuera por los niveles atómicos de la materia que hay entre la fuente y nosotros, no veríamos esas líneas espectrales. Y lo interesante está en que ese patrón de líneas, es como un código de barras, nos caracteriza un objeto o una composición química concreta, esa distribución de líneas en objetos que están alejados de nosotros a una cierta distancia, se ve desplazado, se ve modificada esa distribución. Y lo que se ve es que, no solamente, y de ahí quizá un error en la forma de asignar el nombre, no es un desplazamiento hacia el rojo, un red shift, es en realidad un estiramiento. Cuando digo estiramiento, es porque cualquiera de dos líneas no solamente se desplaza hacia longitudes de onda más largas, hacia el rojo, sino que además se separa. Como veis, ese doblete o el triplete está cada vez más separado. Es decir, que se van estirando la separación entre las líneas espectrales. Eso lo que nos permite, por ejemplo, es conocer cómo era el universo en el pasado, según nos vayamos hacia objetos más lejanos. Pues bien, la pregunta inmediata es si este fenómeno de la modificación de la energía de la luz y la modificación de la trayectoria de la luz es tan obvio en presencia de campos gravitacionales que han deformado el espacio y el tiempo como no lo habíamos notado antes. Cómo es que nosotros en la superficie de la Tierra no nos habíamos dado cuenta, dado que tenemos capacidad de medida hoy en día extraordinariamente fina, cómo nos habíamos visto que el espacio-tiempo era curvo. Y la razón es muy sencilla. Y es que lo que curva el espacio se puede cuantificar. Y se cuantifica con una cantidad que es la medida de la curvatura del espacio y del tiempo que es proporcional a la masa que curva el espacio, en concreto la Tierra, por ejemplo. La constante de Newton, naturalmente, e inversamente proporcional a la velocidad de la luz al cuadrado, esto es un enorme número, y el tamaño del objeto. De manera que objetos muy pequeños y muy masivos curvarán mucho el espacio. Pero vamos a calcular esa cantidad que es adimensional para distintos objetos, distintos cuerpos en el universo. Empecemos por la Tierra. Los efectos de la curvatura del espacio-tiempo en la Tierra son solamente de una parte en 10 billones o 10.000 millones. Es una cantidad ridículamente pequeña. No es de extrañar que las correcciones relativistas se descubrieran solamente en el siglo XX. Ahora, si nos vamos a cuerpos más masivos, por ejemplo, Júpiter, ese factor empieza a ser de unas 100 millones. En el caso del Sol, y una millonésima. En el caso de una estrella de neutrones que es como una estrella pero compacta, concentrada en un radio de aproximadamente unos 10 kilómetros. El tamaño de una ciudad, grande. Pues bien, esa estrella de neutrones que tiene la masa de un Sol en 10 kilómetros de radio tiene un efecto gravitacional significativo. Empieza a curvar el espacio del tiempo de una forma que se puede notar apreciablemente y de hecho se ha observado en la emisión de esas estrellas de neutrones. Ahora, si nos vamos a un agujero negro, el efecto es un medio, ya es del orden de uno y en el origen del universo es exactamente igual a uno. De manera que podemos observar en fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y en el origen del universo correcciones del orden de uno en el comportamiento del espacio y del tiempo respecto de la teoría de Newton. Extraordinario. Pues bien, esos cambios que son inapreciables en la Tierra sin embargo son extraordinariamente útiles. ¿Por qué? Porque nos sirven para corregir en esas órbitas de los satélites que forman el sistema global, de posicionamiento global, corregir la emisión de esos satélites cuando lo recibimos en nuestro receptor en la superficie terrestre y recibimos la señal que nos llegan de al menos cuatro de esos satélites y nos permite conocer nuestra posición en la superficie terrestre. Si no fuera por las correcciones que se hacen a mano, en concreto en relés electrónicos que hay en los satélites que mandan la información de dónde están posicionados y cuándo emitieron esa luz, no sabríamos, nos equivocaríamos con mucho en la determinación de la posición nuestra sobre la superficie terrestre. ¿Por qué? Porque los errores que como decíamos eran del orden de una parte en 10 a la 10, las correcciones que es necesario introducir, esa 10 a la menos 10, a pesar de ser un número suficientemente pequeño, no está mal al cabo de un día. Es del orden de 40 microsegundos y microsegundos empezamos a ser capaces de medir de forma rutinaria. En concreto, después de 7,5 segundos, no un día, sino después de 7,5 segundos, el error en la medida de nuestra posición en la superficie terrestre si no se hicieran esas correcciones relativistas especiales y generales llegaría a un metro. Es decir, que en muy poco tiempo aterrizar con un satélite en la superficie terrestre sería verdaderamente arriesgado si no fuera gracias a esas correcciones relativistas que se introducen en los satélites de GPS. Es decir, que es física que usamos a diario, a pesar de que muchos no entendemos cómo funciona en ese sistema GPS. Bien, vamos a ver ahora cómo esta descripción de la modificación del espacio y el tiempo, en ese constructo llamamos espacio-tiempo, cómo afecta a la propia propagación de las perturbaciones en ese espacio, cómo se mueve el espacio y el tiempo cuando hay una gran masa que participa, que está embebida en ese espacio y en ese tiempo. Para poder entender la creación de las ondas gravitacionales que describiré en un momento, es necesario compararlas con otras ondas que conocemos, las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas. Son dos tipos de ondas que estamos acostumbrados, la de sonido es la que os permite escucharme y las electromagnéticas la que os permite ver dónde estoy. Pues bien, esas ondas tienen unas ciertas características muy claras, la onda de sonido es una onda longitudinal, necesita un medio para propagarse, ¿por qué? porque son ondas de compresión y rarefacción, son ondas longitudinales de presión, de manera que cuando yo hablo o el altavoz perturba una membrana, emite una onda de sonido de compresión de manera que eventualmente os llega al oído y reconocéis unos sensores que tenéis en el interior del oído como esa onda de presión está modificando ese sensor y os llega al cerebro. Dicéis, he recibido una señal. Pues bien, en el caso de las ondas electromagnéticas es un poquito más complicado que esa onda de sonido. Para poderlas generar, no necesita una membrana que vibre, necesitamos una carga que oscile. En el caso de una onda electromagnética se produce la onda electromagnética cuando una carga oscila, en concreto cuando se emite una onda de radio, por ejemplo. Podemos hacer una descarga alrededor de un dipolo y ese dipolo lo que está emitiendo son ondas electromagnéticas, una onda transversal, el campo eléctrico y el campo magnético son ortogonales al movimiento de esa onda. Por eso se conoce como onda transversal, a diferencia de la del sonido que es longitudinal. Por otra parte, debido a que el campo eléctrico y el magnético puede propagarse en el vacío, no se necesita un medio para propagar. Lo único que necesitamos es el espacio y el tiempo para poderse propagar. Bien, esta onda se ve generada. Esta es la única fórmula que voy a escribir en esta charla. Esta es la siguiente. Hay unas ecuaciones análogas a las de Einstein en las que nos dice las cargas generan campos electromagnéticos. Podemos calcular cuál es la amplitud de ese campo electromagnético y lo que vemos es que depende de la primera derivada de ese dipolo. Es decir, de cómo hacemos oscilar esa carga, de la aceleración de la carga. Bien, pues esa carga que está oscilando, y emite las ondas electromagnéticas, te dan una amplitud a una cierta distancia que es inversamente proporcional a la distancia a la que la medimos. Es decir, que cuando lanzamos un rayo de luz, cuanto más lejos esté, menos intensidad nos llega. Si queréis, menos fotones en la descripción corpuscular de la luz. Bueno, pues algo análogo ocurre en el caso de las ondas gravitacionales. La única diferencia es que lo que está modificándose no es la posición de una carga, sino es la distribución de masa. Cuando hay dos masas, en concreto los dos agujeros negros de los que hablaré, esos dos agujeros negros están orbitando uno alrededor del otro con movimientos rápidos, y en ese movimiento lo que hacen es perturbar. Habéis visto cómo la Tierra modificaba, dejaba un hueco en el espacio-tiempo, es una representación visual del efecto de curvatura. Pues bien, en el caso de dos objetos que se están moviendo, esa perturbación en el espacio genera una onda, esa onda se va propagando hacia el exterior, similar a lo que nos ocurre cuando lanzamos una piedra en un estanque, la energía es depositada en la superficie, atraviesa la superficie y la superficie ondula y se aleja la perturbación. Pues aquí ocurre de forma similar, se produce en el espacio-tiempo cuando esas dos grandes masas oscilan periódicamente o no alrededor de sí mismas y emiten una onda gravitacional que es transversal también y además se propaga en el vacío. Lo interesante es que las ecuaciones de la relatividad general que también nos permiten calcular la amplitud de esa onda, en este caso no depende del dipolo eléctrico de distancia a veces la carga que oscila, sino de la segunda derivada del momento cuadrupolar. Esto es una cantidad física que podemos construir para cualquier estado, nos dice esencialmente cómo de a esférico es el sistema. Pues bien, también es inversamente proporcional a la distancia esa amplitud. Luego también como toda onda cuando se propaga es mucho menos intensa cuanto más lejos esté. De hecho, va a ser uno de los problemas por los cuales tardamos tanto en detectar esas ondas gravitacionales los físicos. Pues bien, por otra parte hemos visto en la fórmula anterior que aparecía una cantidad física que es la velocidad de la luz. Calculamos el tiempo en el cual ese movimiento está perturbando la amplitud en un cierto punto a una cierta distancia dividida por la velocidad de la luz. Bien, ¿eso qué querría decir? Eso quiere decir que la onda gravitacional se mueve a la misma velocidad que la onda electromagnética. Pero a mí me gustaría darle la vuelta a la tortilla. En realidad lo que está ocurriendo es que lo que es fundamental es la onda gravitacional, es la perturbación del propio espacio-tiempo, es la forma en que ese medio se ve modificando cuando un movimiento rápido relativista ocurre en él. Esa perturbación que se propaga a una cierta velocidad lo que nos está diciendo es cómo de rígido es el espacio y el tiempo. De manera que cualquier otra perturbación, en este caso la onda electromagnética, también ha de propagarse a la misma velocidad que la onda gravitacional. Lo que pasa es que históricamente medimos primero la velocidad de la luz porque es mucho más fácil de medir que la de las ondas gravitacionales. Y por eso decimos que las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz cuando deberíamos decir lo contrario. La luz se mueve a la velocidad de las ondas gravitacionales. Y no es un trabalenguas. Esto va en serio. Bien, esas ondas gravitacionales al igual que las electromagnéticas que tienen dos estados de polarización, pueden estar así o así, por eso nos ponemos gafas polarizadas para eliminar un montón de fotones que vienen con una cierta polarización lineal. En el caso de las ondas gravitacionales son de distinto tipo. Lo que hace una onda gravitacional no es mover una carga lo que hace el espacio de manera que cuando pasa por una distribución de masa por ejemplo esférica transversal a la propagación de la pantalla lo que hace es deformar esa distribución de masa primero la hace estirarla hacia arriba luego vuelve a ser esférica y la estira izquierda a derecha esférico arriba etc. Es decir, tiene una forma de cruz. Ahora, hay otra polarización posible que es ortogonal a esta y es esférico y luego inclinado 45 grados. Bueno, pues estas dos son las únicas dos polarizaciones que puede tener las ondas gravitacionales. Por el momento no hemos detectado ninguna otra polarización de las ondas gravitacionales y es una predicción específica de la relatividad general que haya solamente dos. Nos permite calcular qué cantidad de energía es propagada desde un sistema otro. Bien. Este es el comportamiento que tendría una onda por ejemplo en el modo más. Viene la onda está modificando la posición de esos objetos y lo hace distorsionar. Bien, pues este es el comportamiento que va a tener todo material que se encuentre con una onda gravitacional. Lo que ocurre es que estas amplitudes que veis aquí la diferencia respecto del valor promedio esta onda que veis que se propaga con una cierta velocidad que tiene una cierta amplitud esas amplitudes son tan chiquititas se están generando ondas gravitacionales a distancias tan lejanas que cuando nos llegan aquí son tan pequeñas que no nos notamos. Si estuviéramos muy cerca de la emisión de las ondas gravitacionales y fuera un fenómeno muy violento muy cercano lo único que notaríamos es que nuestro cuerpo se es estirado en una dirección y en otra. Nos marearíamos. No diríamos nada ni veríamos nada. Sencillamente sentiríamos náuseas por la presencia de esa onda gravitacional. Bien. Esto es lo que la teoría nos describe. La relatividad general predice y lo hizo como decía hace 100 años predice que cualquier distorsión en el espacio-tiempo ha de propagarse como una onda gravitacional y esa onda gravitacional llevará información sobre el objeto que lo generó. Pues vamos a preguntarnos ¿qué genera ondas gravitacionales? ¿Cuáles son los fenómenos tan violentos en el universo que son capaces de generar ondas gravitacionales? En concreto lo más violento que conocemos en el universo son supernovas posiblemente colisiones de estrellas de neutrones o bien dos estrellas que están orbitando a gran velocidad una alrededor de la otra como veremos los púlsares y los púlsares binarios y como decían los púlsares pues bien veremos adelante también agujeros negros en la nebulosa del cangrejo que es está calificada como supernova 1054 y 1054 corresponde al año en el que fue descubierta por primera vez esto era en mitad de la edad media aquí en Europa probablemente se vio perfectamente pero no hay constancia no aparece en ningún lugar no está descrito ni en manuscritos en códices gracias no aparece por ningún sitio noción excepto en China y en los árabes que tuvieron constancia de aquello bueno pues hoy en día la conocemos como Messier 1 es el objeto más claro como nebulosa que Messier un astrónomo francés catalogó en el siglo XVIII y fue dándole números pues bien es el primero de esa serie hoy en día con un poco más de precisión matemática se conoce como pulsar pulsating star y estas son las coordenadas en declinación y extensión recta pues bien esto es un pulsar lo que hay en el centro que consiste en una estrella de neutrones con un campo magnético que es este muy intenso ese campo magnético tiene un eje y ese eje hace que las partículas cargadas que se mueven en ese campo magnético se muevan a lo largo del eje ese eje de emisión de partículas emite un haz de radio esas partículas producen ondas de radio por Prensdralo y esa radiación de radio la recibimos en la tierra ahora como el pulsar no solamente tiene ese campo magnético pero está rotando el eje de emisión de radio está también precesa de manera que en algunos momentos su eje nos apunta directamente a la tierra y en ese momento lo vemos pim 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 en radio pues bien de ahí el nombre de pulsar es una estrella pulsante ese fenómeno de pulsación en radio nos permite conocer en el caso de un sistema binario que está orbitando uno alrededor de otra nos permite conocer cuál es la energía del sistema y nos permite conocer en concreto la pérdida de energía del sistema y lo que ve la teoría perdón las observaciones es que esa pérdida de energía de ese sistema binario es consistente con la emisión de ondas gravitacionales predicha por este es decir que de forma indirecta podemos seguir esa pérdida de energía y asignarla a la emisión de ondas gravitacionales con grandes telescopios como este el de Arecibo en Puerto Rico es un telescopio que tiene del orden como veis el tamaño de las casas o de los coches del orden de ciento y pico metros de diámetro y permite detectar objetos muy lejanos en concreto este pulsar pues bien la disminución en el periodo y por tanto en la energía de ese pulsar debido a la emisión de ondas gravitacionales se ve aquí con estos puntos barras de error que inicialmente son comparables al tamaño del punto pero que al final se hacen más pequeñas todavía que el punto gordo este y esta línea que sigue es exactamente la predicción de la relatividad general de manera que ondas gravitacionales a ver las aislas sabíamos de su existencia indirecta antes del famoso descubrimiento del higo de la detección directa de ondas gravitacionales bien por este descubrimiento recibieron el premio Nobel Halsey Taylor ahora bien estos objetos tienen un campo gravitacional intenso pero no son los objetos con mayor campo gravitacional hemos visto que la desviación respecto de un espacio plano de una estrella neutra es de lo rendido una décima parte en el caso de los agujeros negros es de lo rendido uno pues bien los agujeros negros son lugares donde esperamos que haya mayor emisión de ondas gravitacionales como efectivamente es así como se descubrieron en concreto hay agujeros negros muy masivos en el universo en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro alrededor del cual orbitan estrellas estos puntos que veis aquí corresponden a estrellas esas estrellas emiten en radio hay un sistema de telescopios de radio en Estados Unidos y en Inglaterra que siguen la emisión en radio de esas estrellas y dado a un fenómeno de interferometría permite conocer muy bien la posición de esas estrellas podemos saber con mucha precisión cual es la órbita que siguen esas estrellas bueno pues lo que se observa es que esa órbita que en una docena o así de estrellas que se han seguido desde el año 95 hasta recientemente siguen órbitas cerradas algunas muy alargadas muy excéntricas se dice todas alrededor de un punto que está ahí y en ese punto hay un objeto compacto de nada menos que cuatro millones de masas solares es decir cuatro millones de veces el sol eso es algo espectacular no todos los agujeros negros son tan masivos pero los hay algunos que son todavía más masivos en concreto los agujeros negros en el centro de los cuásares lejanos agujeros negros que emiten una cantidad espectacular de partículas y de luz porque contienen lo que se conoce como discos de acreción es decir gas que está cayendo en el agujero negro y que es canalizado por los campos magnéticos que producen a través de un eje y eso lo que produce es un jet o chorro de partículas que interacciona con el medio interestelar y radia en gamma x radio etc es decir lo vemos lucir en muchas longitudes de onda ese objeto podemos medir debido al el control detallado de cuál es el comportamiento de la parte central podemos medir su masa estamos hablando de 400 millones de masas solares bueno pues hay objetos que son todavía mayores miles de millones de veces la masa del sol todos esos objetos son lugares donde el campo gravitacional es particularmente intenso hay objetos más pequeños de 50.000 masas solares lo que llaman intermediate mass black holes agujeros negros de masa intermedia y también hay agujeros negros en nuestra galaxia de unas 10 masas solares estos son probablemente los remanentes de una explosión de supernova en este caso concreto esa supernova ha explotado dejando un agujero negro en el centro después de la explosión y la compañera está alimentando el agujero negro se está comiendo el agujero negro a la compañera y en el proceso lo que produce es una acumulación de gas en ese disco de acreción y una emisión a lo largo del eje otra vez es decir son micro cuásares como los cuásares lejanos pero en pequeñito en nuestra galaxia todos ellos gracias a la emisión podemos deducir calcular su masa lo que vemos que son típicamente del orden de 10 o así masas solares bien estos fenómenos que hemos visto hasta hace un momento se pueden detectar en luz lo estamos viendo radio rayos gamma x visible incluso ahora como detectarlo en ondas gravitacionales que tipo de detector necesitamos usar para poder llegar a ver esas ondas bueno pues como veíamos para poder detectar una onda gravitacional tenemos que tener un dispositivo que sea capaz de modificar su forma su distribución de masas cuando se mueve una onda gravitacional a través del aparato de detección recordad que lo que hacía la onda gravitacional era distorsionar se llama de forma tensor o cuadrupolar así la distribución de masas pues bien es necesario poner dos brazos ortogonales y preguntarse como se modifica esta distancia cuando esta otra se modifica cuando esta se acorta esta se aleja o se alarga y cuando esta se acorta esta se alarga ahora bien según la longitud o la separación entre estos dos espejos y por tanto el comportamiento de la onda cuando lo atraviesa lo que ocurre es que la luz que esta sufriendo reflexiones cuando vuelve a encontrarse puede estar o bien fuera de fase se llama interferencia destructiva no hay onda en el detector o bien entra otra vez en fase pues según ese movimiento de los espejos es posible estar en fase o fuera de fase vamos a verlo con una imagen aquí veis la distorsión que os decía otra vez como veis según el movimiento de los brazos vemos o no vemos luz cuando llega una onda esa distorsión que está induciendo sobre los brazos se va a ver como una señal que se apaga y se enciende es decir vamos a ver una onda recordad que la onda actúa según un periodo hay un tiempo en el que no se ve la fase vuelve a través de la fase se ve etcétera es decir va a haber una periodicidad en la detección en ese fotomultiplicador pues bien esto es una especie de película que nos permite calcular cuando hay un movimiento de esos brazos cuál es la forma en la que ese detector se ve modificada su señal la onda se refleja en este espejo vuelve otra vez se encuentra con la onda que acababa que acababa de ser reflejada en la anterior y se vuelve a combinar cuando no hay movimiento de los espejos las ondas aparecen fuera de fase y no hay señal no vemos nada eso es el sistema cuando se dice que está en lock el detector ahora bien si hubiera una onda que atravesar el sistema y modificar estas posiciones lo que hace es cambiar el tiempo de llegada de la luz al detector de manera que está fuera de fase se pone en fase fuera de fase en fase de manera que vemos en el detector la señal bien pues esto es precisamente lo que observó el experimento Advanced LIGO en los dos detectores simultáneamente por eso había dos detectores hablaremos más tarde de un tercer detector Virgo en Europa el 15 de septiembre del 2015 perdón 14 de septiembre del 2015 14 de septiembre y es esto lo que vio si tuviéramos sonido podríais escuchar una especie de chirp que es algo así cada vez que pasa esa onda aumenta la amplitud es cada vez más intenso y aumenta la frecuencia y esto es debido a que en el proceso de movimiento de esos dos agujeros negros antes de la fusión esas dos órbitas de los agujeros están distorsionando el espacio como vemos aquí en esta simulación aquí vemos como esos dos agujeros negros perturban distorsionan ese espacio-tiempo es dinámico recordad y en esa distorsión terminan uniéndose emitiendo un frente de ondas análogo al frente de ondas que pudiera emitir por ejemplo una supernova lejana ese frente de ondas se propaga en el espacio y lleva hasta nosotros del orden de 1300 millones de años nada menos hasta que llega la Tierra naturalmente cuando llega la Tierra ese frente de ondas esas ondas que van llegando con esa periodicidad y aquí estamos exagerando enormemente el efecto la Tierra se ve modificada desde luego que no pasó esto aquí hemos exagerado enormemente el comportamiento de la Tierra cuando sufre ese paso pero es suficiente ese movimiento como para distorsionar la distancia a la cual se encuentra en esos dos espejos y con ello ser detectado bien pues ese es el gran descubrimiento esto es una repetición de lo que hemos visto vamos a ver una simulación un poco más detallada de esto no es la observación esto es una simulación que se puede hacer en un ordenador y que sigue el comportamiento de los dos agujeros negros cuando están orbitando uno alrededor del otro podemos seguir la onda aquí azul y ver también la distorsión del espacio y el tiempo cuando esos dos agujeros negros orbitan uno alrededor del otro fijaos que curva el espacio fuertemente ese espacio es aproximadamente plano lejos de los agujeros negros pero muy cerca es curvo pero vamos a ver cuando esos dos agujeros que están orbitando a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz se acercan cuando se acercan fijaos que empiezan a aparecer grandes distorsiones del espacio y del tiempo en concreto es una superficie equipotencial esta pues bien fijaos como aumenta y aquí hemos parado la imagen a cero segundos en el momento en el que se forma la fusión un agujero negro que muy rápidamente pierde energía y momento angular y queda como un agujero negro esférico un agujero pues bien en ese proceso de fusión la onda es emitida y finalmente la recibimos esta es la huella que deja en esos detectores son las ondas en uno y en otro en Ligo y en perdón en Livingston y en Hanford en los dos detectores de Estados Unidos estos son los dos en amarillo y en azul como veis exactamente coinciden en uno y en otro detector se ha hecho el desplazamiento de unos pocos siete en particular milisegundos entre uno y otro que eso nos determina de dónde venía la fuente pero lo que vemos es que se ajusta bastante bien a la predicción que hace la teoría de Aeste es más estas curvas que observamos aquí nos permiten determinar cuál es la naturaleza de ese sistema binario antes de sufrir la fusión en concreto nos permite conocer sus masas pues bien sus masas son espectaculares ahora los describiremos ha habido al menos tres grandes eventos que han sido publicados yo os puedo decir porque será hecho público la semana que viene con una rueda de prensa que el 4 de enero del año 2017 hubo otra detección de ondas gravitacionales con una amplitud tan espectacular como la primera es decir que no tenemos un solo evento totalmente aislado de detección de ondas gravitacionales que empezamos a tener un conjunto de detecciones de colisiones entre agujeros negros dentro de poco con el desarrollo tecnológico que llevará el tener más de dos detectores a tres a cuatro y pronto muchos más podremos hacer astronomía de ondas gravitacionales tendremos miles de eventos y con ello podemos preguntarnos no solo sobre la naturaleza del espacio y el tiempo alrededor de los agujeros negros sino sobre las fuentes donde están distribuidas en el espacio de la misma manera que con las ondas electromagnéticas cuando cambiamos de frecuencia y vemos en otra longitud de onda vemos un nuevo universo con otras características aquí en función de la emisión de ondas gravitacionales veremos otra imagen del universo pues bien con esa astronomía de ondas gravitacionales podemos explorar frecuencias que van desde 10 a la menos 16 hercios es decir fenómenos que ocurren con el orden del tamaño o de la edad del universo fenómenos que llevan años por ejemplo agujeros negros supermasivos orbitando uno alrededor del otro en el interior de dos galaxias en colisión horas segundos o milisegundos como son los que se detectan con los interferómetros terrestres pronto tendremos LISA que es un interferómetro en el espacio de Interferómetro Space Antena que permitirá detectar ondas gravitacionales no de longitud de onda de kilómetros como es LIGO sino de millones de kilómetros eso nos abrirá otra fenomenología nueva otro conjunto de fenómenos asociados a agujeros negros mucho más masivos pues bien pronto estos detectores que están operativos ahora LIGO Hanford y Livingstone como decía a 10 milisegundos de distancia milisegundos luz está también un detector en Alemania en Hannover que tiene 600 metros de largo no 3 o 4 kilómetros pero que no tenía suficiente sensitividad como para poder detectar lo que vieron los detectores de LIGO muy pronto y muy pronto quiere decir un mes o mes y medio Virgo que es una colaboración franco-italiana también con contribución de los alemanes en la Sembocadura del Arno cerca de Pisa empezará a funcionar y permitirá y esto es lo interesante triangular con la detección simultánea de la onda gravitacional en la superficie terrestre podremos determinar dónde está la fuente con una precisión del orden de unos segundos o de unos grados pronto LIGO también tendrá su propio detector en la India eso inmediatamente después de la detección en la rueda de prensa del 11 de febrero del 2016 se dijo públicamente el gobierno indio así lo confirmó vamos a llevar adelante el proyecto LIGO India vamos a construir un detector de ondas gravitacionales y por otra parte CAGRA que ya está en un estado lo que pasa es que todavía no está operativo en Japón también permitirá hacer una detección todavía más fina de la posición de estos objetos pues bien con eso podemos empezar a hacer astronomía en concreto la primera el alcance de estos detectores en el universo alrededor nuestro esto es una distribución de la materia alrededor de la Vía Láctea o en concreto de la Tierra esa distribución tiene aquí tamaños del orden como digo 100 millones de años luz es relativamente cercano con Advanced LIGO el detector que finalmente vio las ondas gravitacionales se llega más o menos a unos mil y pico millones de años luz esto en concreto es una visualización con distintas imágenes reales de colisiones de galaxias en distintos aquí están aproximándose prácticamente tocándose en plena colisión y cuando ya han pasado esa colisión bueno pues los agujeros negros que sabemos que están en el centro de estas galaxias igual que la Vía Láctea todas estas galaxias espirales tienen un agujero negro en el interior se van a encontrar eventualmente y podrán emitir ondas gravitacionales que con LISA podremos detectar también con los púlsares que son relojes enormemente finos no voy a entrar en los detalles de esto bien pues en distintas frecuencias podemos tanto con púlsares con LISA o con Advanced LIGO podemos detectar distintas emisiones podemos ver fenómenos como la explosión de una supernova podemos ver fenómenos como la colisión de dos estrellas de neutrones o agujeros negros inmensamente grandes de millones de masas solares ahora una de las cosas sorprendentes que nos ha abierto la exploración con ondas gravitacionales es que podemos plantearnos si eso que llamamos materia oscura que sabemos que permea el espacio y que determina las curvas de rotación de las galaxias que determina como se agrega la materia para formar cúmulos y supercúmulos de galaxias esa materia oscura que todavía no sabemos de que está hecha una partícula un objeto mayor más masivo esa materia oscura podría estar hecha de agujeros negros es más podría ser que el detector Advanced LIGO hubiera descubierto por primera vez la materia oscura esto es una propuesta extraordinariamente interesante que ahora mismo en estos momentos se está explorando estamos preguntándonos qué señales debería tener esa materia oscura que la diferenciaría de otros posibles agujeros negros producidos por las estrellas estos agujeros negros serían primordiales estarían generados en el origen del universo más mucho más antes que la emisión del fondo cósmico de microondas aproximadamente del orden de una milésima de segundo antes después del Big Bang es decir un tiempo primordial pues bien esos agujeros negros tienen una cierta distribución en masa podría ser la materia oscura podría ser que estemos descubriendo una nueva entidad gracias a esta detección de ondas gravitacionales y por qué os digo esto pues esto es porque los estudios que se hacen de las masas de los agujeros negros estelares los que vemos en nuestra galaxia típicamente nos dan masas del orden de 10 o así o menos 5 masas solares es muy raro encontrar agujeros negros más masivos sin embargo lo primero que vio LIGO el 14 de septiembre del 2015 fueron agujeros negros de 36 y 30 masas solares espectacularmente masivos no tenemos ninguna teoría astrofísica que genere agujeros negros tan masivos es más incluso si hubiera generado esos agujeros negros tan masivos no habría habido tiempo en la evolución del universo como para que esos dos agujeros negros se hubieran encontrado y hubieran sufrido el merging hace 1300 millones de años como sabemos que es de donde proviene esa emisión de ondas gravitacionales luego tuvieron que estar antes los otros tres detecciones que se han hecho publicadas tienen masas similares como veis y la nueva que será anunciada dentro de una semana o así o dos tienen masas parecidas a las primeras es decir enormemente masivos podría ser que los agujeros negros estelares sean una especie distinta que los primordiales y a lo mejor los agujeros negros en los centros de las galaxias los supermasivos o los intermedios sean en realidad una parte de esos primordiales eso nos vendría a decir que los agujeros negros que confieren la materia oscura actúan como las semillas en las cuales se empiezan a formar las galaxias esto cambiaría por completo la forma en que entendemos la formación de galaxias esto nos abriría una nueva puerta a la comprensión del origen de la estructura grande en el universo bien pues con esto termino es posible que Advanced LIGO haya detectado la materia oscura en forma de agujeros negros hay otras evidencias si tenemos tiempo os lo describo en forma de el fondo difuso de infrarrojos y rayos X y con esto concluyo diciendo que la astronomía tradicional aquella que está basada en las ondas electromagnéticas que es cierto depende de longitud de onda muy variables desde la visible la estándar hasta el siglo pasado rayos gamma microondas rayos X polvo en infrarrojo el hidrógeno neutro en 21 centímetros o bien en microondas cada una de estas nos da un mapa distinto del universo fijaos esto es una proyección de los 4 pi radianos de la esfera celeste en un plano se ha cortado por un lado y se ha estirado de manera que lo que estamos viendo fundamentalmente es la galaxia esta emisión es la galaxia y está rodeado de un fondo en distintas longitudes de onda tiene distinta forma pues bien con las ondas gravitacionales vemos una imagen completamente distinta por ahora la resolución no es tan fina como la anterior no podemos hacer astronomía fina de radio por ejemplo para conocer la posición de la fuente esta es la incertidumbre que en estos momentos los dos detectores de laigo tienen fijaos que cubren del orden de 600 grados cuadrados no somos capaces de hacer astronomía todavía con esta nueva herramienta en un futuro con más telescopios las ondas gravitacionales seremos capaces de reducir esa área a unos pocos grados pues bien con esto termino las ondas gravitacionales nos permiten adentrarnos en el origen del universo porque son tan débilmente interactuantes que aquello que nosotros vemos hoy en día fue emitido en el pasado remoto en concreto es posible con detectores suficientemente finos de poder detectar las ondas gravitacionales generadas en el mismísimo Big Bang a través del proceso de inflación esas longitudes de ondas podrían hacerse comparables a las del universo hoy en día y detectarlas con detectores de ondas gravitacionales esto es la puerta o la ventana si queréis a una nueva visión del universo y con ello os dejo muchas gracias por vuestra atención me voy a atrever a dar una humilde opinión y a hacerle una pregunta como no bueno desde luego lo más lo más interesante todo ha sido interesante pero lo más ha sido el final claro suelo ocurrir que la materia oscura sea unos agujeros negros primordiales muy antiguos hay algo que a mí me parece mucho más lógico que esos WIMP que no se sabe lo que son y que solo son gravedad y que no se detecta en ningún sitio y que no son atómicos porque no interactúan con la materia ordinaria a mí me parecen como fantasmas no lo concibo bien sin embargo esto tiene como más lógica para mí pero no entiendo no entiendo bien cómo funciona es decir la teoría de la materia oscura anterior a esta última era que esta materia con su gravedad actuaba compactando las galaxias y haciendo que giraran a una velocidad mayor que la que le correspondía ¿no? eso hace lo mismo pero no entiendo cómo quiero decir si son agujeros negros primordiales tienen que haberse deformado y que y haberse quedado solo en una especie pregunto en una especie de gravedad difusa que hace que las galaxias se compactan porque no son agujeros negros per se como el de son agujeros negros per se voy a responder vamos a ver la idea de los agujeros negros primordiales proviene de una propuesta que hicimos en el año 96 André Linde David Wons y yo mismo en Stanford en el que nos dimos cuenta de que ciertas fluctuaciones durante inflación podían generar grandes picos en la distribución de materia es decir podía hacer que un lugar del espacio tuviera una mayor concentración de energía y colapsara para formar un agujero negro es decir no había nada en el espacio que impidiera ese colapso gravitacional sabemos que un proceso de colapso gravitacional suele estar impedido por la presencia de gas y de radiación que ejerce una fuerza contraria a ese campo gravitacional que intenta comprimirlo pues bien en el universo primitivo hay una presión pero si la fluctuación es muy grande nada impide el colapso gravitacional y la diferencia fundamental respecto de un agujero negro formado por una evolución estelar o un agujero negro primordial es que ese agujero negro primordial cuando se forma está rodeado de radiación está hecho de radiación es la curvatura del espacio lo que ha hecho el colapso gravitacional de ese objeto y tiene una cierta masa esa masa puede ser del orden de una décima de la masa solar o hasta 100 veces la masa solar esas masas esos agujeros negros están ahí viven rodeados de radiación parte de esa radiación cae en los agujeros negros y aumenta su masa ¿de acuerdo? ahora como esos agujeros negros no se producen en todos los puntos a la vez no todo el espacio está lleno de agujeros negros sigue habiendo radiación y la radiación conforme el universo se expande se diluye más rápidamente su energía como quizás sabrás se diluye más rápidamente que la de la materia uno va con el volumen uno cambia la masa uno cambia la distancia entre los objetos ¿de acuerdo? mientras que en el caso de la radiación como veíamos el resto gravitacional hace que la energía de los fotones también se diluya eventualmente la materia que en el momento de la formación de agujeros negros era despreciable no tenía importancia a la hora de expandir el universo eventualmente empieza a dominar la expansión del universo empieza a ser responsable de que el gas después de dejar de interaccionar y se forman los átomos ese gas empiece a caer en los pozos de potencial creados por esa materia oscura esa materia oscura está distribuida en concreto en nuestra galaxia habría un agujero negro de unas 50 masas solares separados uno de otro unos 40 a 60 parsecs es decir que sería muy difícil encontrar un agujero negro orbitando alrededor nuestro porque primero no emite y segundo la distancia entre estrellas es suficientemente grande como para que la probabilidad de que un agujero negro colisione con unas estrellas sea muy pequeña en ese volumen del que estoy hablando los 40 parsecs cogemos lo hacemos al cubo esa distancia encontramos del orden de 100.000 estrellas por agujero negro hay 100.000 estrellas alrededor de ese lugar los agujeros negros están separados y aún así son suficientes como para cambiar las curvas de rotación de las galaxias es un detalle que podría describir esas simulaciones que se hacen para entender las curvas de rotación de las galaxias que suponen que son partículas las que constituye la materia oscura tiene una resolución que son millones de veces la de estos agujeros negros las partículas que se usan para describir esas curvas de rotación son muchísimo mayores que estos agujeros negros es decir cada una de esas partículas que se usa en la simulación contienen como digo decenas de miles de estos están en el interior de las galaxias no solamente están orbitando alrededor del centro de los galácticos sino que además forman lugares como por ejemplo las estrellas perdón no estrellas las galaxias enanas dwarf galaxies que llaman galaxias enanas que orbitan alrededor de la galaxia esas galaxias enanas contienen también agujeros negros según este escenario nuevo de materia oscura es más la distribución de galaxias cúmulos de galaxias supercúmulos de galaxias lo que llamamos la gran estructura del universo se sustentaría en una distribución más o menos uniforme de estos agujeros negros no hemos nunca resuelto no ha llegado nunca la estructura a ser resuelta por debajo del orden del millón de masas solares luego aún no se habían descubierto no hemos llegado a la resolución suficiente como para ver la corpuscularidad de la materia oscura en concreto si son agujeros negros necesitamos mejorar al menos en cuatro órdenes de magnitud estamos todavía lejos de ver eso una manera de verlo que ya por ahí se empezó es con fenómenos de lente gravitacional lo que describí al comienzo y por eso lo puse es decir el hecho de que la luz que nos llega de una estrella lejana si se encuentra con un objeto compacto como un agujero negro va a ser distorsionada su luz si el objeto es puntual y nosotros pasamos con el agujero negro por delante lo que vamos a ver es una amplificación de la luz de esa estrella ¿de acuerdo? y eso ese efecto de microlente ha sido observado y se han observado agujeros negros o al menos objetos compactos que no lucen con masas del orden de decenas de masas solares se han visto esos fenómenos de microlente ahora lo que propone este escenario nuevo es que están por todos sitios es más es posible que si están lugares suficientemente concentrados tengan una probabilidad mucho más alta que los de origen estelar en encontrarse y es ahí de donde surge nuestra predicción de cuál era el ritmo al cual debía haber el advance LIGO estos eventos que hicimos antes de que fuera medido por LIGO nosotros hicimos la predicción sobre la emisión de andas gravitacionales en enero del 2015 Javier Sanguino por favor gracias yo quería comentar el otro día en la exposición del BBVA la ponente nos dijo que la materia oscura estaba un poco en todas partes decía un poco en esta sala hay materia oscura según lo que está usted diciendo no está por todas partes lo que es que Catherine no respondió correctamente si queréis no sé si alguien estuvo aquí aparte de ti no estoy yo aquí para juzgar la conferencia lo único que estoy diciendo en la respuesta a esa pregunta está la materia por todas partes dejadme mencionarlo es que no se dio cuenta de que si tenemos una distribución uniforme igual de carga que de masa y estamos en el centro de la distribución no vamos a ver ningún efecto no hay fuerza sobre el teorema de Gauss es básico de manera que aunque la materia oscura fueran partículas estuviera por todos sitios yo en el centro de ese punto no voy a ver ninguna fuerza debido a la materia oscura ¿de acuerdo? ¿me entendéis? en el caso de un agujero negro sí ¿por qué? porque el agujero negro es compacto y está a una cierta distancia de donde yo estoy y por tanto voy a ver las estrellas que orbitan alrededor de ese agujero negro van a comportarse distintas de las estrellas que están lejos si queréis yo tengo una analogía lo que es que no lo he puesto en las transparencias porque llevaría mucho más tiempo de escribirlo y es el modelo de Thomson respecto al modelo de Rutherford el modelo de Thomson la distribución de carga es uniforme y cuando una partícula alfa lo atraviesa en realidad lo que ve es una distribución uniforme de carga y prácticamente no se deflecta cuando concentras toda esa materia en un solo punto en el núcleo entonces hay una probabilidad baja pero existe de que la partícula alfa interaccione electromagnéticamente con el núcleo y sea repelida esto es similar la distribución de materia oscura en forma de partículas haría las veces el modelo de Thomson la distribución de agujero negro haría las veces del modelo de Rutherford de manera que es posible que alguna estrella interaccione con ese núcleo fuerte donde está el agujero negro y sea deflectada es más el hecho de que algunos objetos como esas dwarf esferoidos galaxias enanas esferoides no contengan estrellas podría ser el resultado de interacciones de esas estrellas con los agujeros negros es decir que los agujeros negros podrían estar jugando al golf cogen la estrella y ¡pum! la sacan fuera intercambio de energía momento con la estrella haría que esas estrellas adquirieran velocidades mayores que las de escape de esos pozos de potencial pequeños de los esferoidos de manera que perdieran estrellas por eso no lucen por eso no es tardado tanto en descubrir las duorces esferoidos cuando están llenas de materia oscura en concreto de agujeros negros en principio por ahora es consistente seguimos buscando pruebas de la existencia de esos agujeros negros y las ondas gravitacionales vienen de maravilla justamente para eso unas preguntas Hola, buenas tardes yo quería hacerle un comentario más que una pregunta si por supuesto sin ánimo de ofender no me vas a ofender por el estilo no te preocupes por supuesto sino con ánimo de aumentar el conocimiento en lo posible yo veo que ustedes están convirtiendo la ciencia en una especie de religión tenemos que creer las cosas porque sí o porque no afortunadamente hacemos medidas y contrastamos cada statement que hacemos estamos avanzando en una serie de cosas como ondas gravitacionales como agujeros negros que no se sabe lo que es no es nada sí, sí, es algo sí, curvatura del espacio pero no han definido ustedes no han definido ni sabemos exactamente qué es el espacio no, afortunadamente es el tiempo ustedes no han definido qué es el tiempo sí, lo describimos muy bien qué es el espacio el señor Rújula decía que el espacio está lleno de cosas es una sustancia así es bueno, pero cada uno dice una cosa determinada es que es que nos tenemos que creer las cosas no, puede que para un lego la descripción que hacemos parezca disjunta estamos describiendo exactamente el mismo fenómeno por favor, ya termino ya por otro lado resulta como está pasando en el LHC o LFH no, LHC está bien el consignador de adrones resulta que nos enteramos esto se inició en el año 78 esa máquina y nos enteramos a los a los 5 o 6 años por los propios científicos de allí que la precisión que necesita esa máquina para funcionar es de una millonésima precisión mecánica o sea esta es la precisión que necesita esa máquina que no funciona nunca y lo cierto es que en 8 años no, perdón no se ríe en 8 años no han hecho nada no han conseguido absolutamente nada un bosón un bosón de GES que no se sabe lo que es que es religión pura y dura porque una de las cosas más importantes que tenían que haber investigado en el LHC es la inicio de la fusión nuclear y no lo han conseguido estamos hablando de energías muy distintas o no funciona la máquina todas las teorías de la mecánica cuántica y de este son falsas bueno, sugiero una cosa dado que el ligo por otro lado que igual no perdón, ¿cuál es la pregunta? que no igual ¿cuál es la pregunta? no, no, es que no tiene hay distintas palabras pedidas y no se puede polemizar pregunta por favor yo estoy dispuesto después de la charla nos quedamos ahí un rato y lo hablamos pero vamos a ver si no estoy diciendo que yo desde el principio he dicho que no era una pregunta sino simplemente un comentario estamos hablando por aumentar el conocimiento no por disminuirlo entonces estoy terminando el ligo es y termino el ligo es que se ha presentado ahí que es un experimento esa máquina para detectar una onda gravitacional según las teorías actuales necesita una precisión no de una millonésima de diez mil millonésimas es imposible no, no es imposible bueno, no quiero seguir vale muchas gracias más preguntas vamos a ver había pedido la palabra Juan Pastrana y después Carmen bueno, muchas gracias lo mío si iba a ser concreto demasiado específico no sé si iba a ser demasiado técnico pero vamos a ver me ha extrañado que la intensidad de la onda gravitacional sea inversamente proporcional a la distancia cuando la amplitud de la onda es inversamente proporcional a la distancia la amplitud H la energía sería al cuadrado al cuadrado claro vale, ya está gracias nada Carmen Cabrero espera 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 que va el micrófono desde luego yo te oigo bien le había prometido que no iba a preguntar nada bueno muchísimas gracias por la magníficísima conferencia que nos ha dado mi pregunta es sencillísima es el acelerador de partículas de Suiza les está ayudando a ustedes porque he notado que cuando habla pues habla de Inglaterra de estos países que van en cabeza de Estados Unidos pero Europa que puesto ocuparía y si realmente se están haciendo descubrimientos que van acorde con el dinero que se ha invertido en esto es una buena pregunta muchas gracias anticipada no es científica es política pero es una buena pregunta vamos a ver efectivamente España invierte en ciencia a través de organizaciones internacionales como el CER como la observatoria austral europeo como la ESA la Agencia Espacial Europea y puede parecer desde el punto de vista del público en general excesiva esa contribución porque no se ven inmediatamente retornos de esa contribución ahora bien existen y existen no solamente en tecnología de la cual participamos todos dentro de Europa sino también existen porque hay gente jóvenes que van allí a estudiar y a investigar en esos procesos que finalmente se hacen puede ser detectar una galaxia lejana con el telescopio de Paranal de Cerro Paranal en Chile o bien calcular cuál es el proceso de producción en el Higgs o de cualquier otra partícula en el LHC esa investigación está formando una comunidad de científicos esa comunidad de científicos tiene unas reglas específicas ese método científico del que hablábamos hace un rato que permiten avanzar en el conocimiento y permiten hacer predicciones sobre cuál será el comportamiento de la materia en concreto en condiciones extremas en condiciones muy lejanas a las cuales podemos trabajar a diario con las energías propias del ser humano en concreto las energías que se alcanzan en el acelerador del LHC cuando hacemos colisionar dos protones y generamos entre otras el Higgs y muchas otras partículas son miles de millones de veces las energías que podemos alcanzar haciendo una reacción química en el laboratorio de manera que son energías que no están accesibles a cualquier público general pero que nos retornan nos llevan atrás al comportamiento que tenía el universo un instante después del Big Bang es decir que podemos explorar aumentando la energía de esas colisiones cómo era el universo en el pasado y eso es fundamental para poder hacer predicciones que más tarde nos llevarán a contrastar con las observaciones en concreto ese Higgs que ha costado tanto descubrir desde que fue propuesto en los años 60 ha habido del orden de 40 y pico años hasta que ha sido descubierto podría estar detrás precisamente de esa generación de esos agujeros negros primordiales en eso estamos investigando en estos momentos por eso iré de año sabático al CERN el año que viene hay una relación en física fundamental que podemos explorar mirando el comportamiento microscópico de la materia en aceleradores como el del CERN y el comportamiento a gran escala del universo parecen dos cosas completamente descorrelacionadas y sin embargo tiene unas leyes físicas comunes que permiten conectar los dos es gracias a esa investigación coherente a distintas escalas de energía veíamos aquí escalas que iban desde el tamaño del universo 10 a la 10 años hasta por debajo del milisegundo bueno pues la física describe los fenómenos físicos con un rango espectacular de energía y de tiempos y de masas y de espacio luego para poder comprender si eso no es necesario hacer esa inversión en ciencia yo creo que hay que entender todo lo que ese conocimiento nos va a dar como sociedad y como más tarde como desarrollos tecnológicos esto que vemos aquí que ha permitido detectar una onda gravitacional con una distorsión de una parte en 10 a la 20 que es verdaderamente impresionante que entiendo que uno dude sobre ello han necesitado de mantener en el vacío tubos que tienen distancias de kilómetros eso requiere una tecnología que no se hace de un día para otro es necesario generar intensidades de haces del láser que sean capaces de no perder esencialmente intensidad hasta llegar a los detectores después de esos 4 kilómetros de distancia eso lleva a un desarrollo tecnológico que aunque no sea inmediatamente aplicable a la sociedad eventualmente llegará todo lo que nos mueve alrededor aparte de los GPS que mencionaba en la charla son desarrollos que ha hecho el ser humano usando esas leyes de la física de manera que es muy difícil de saber cuantos años ha de pasar antes de que un desarrollo fundamental en física o en biología o en medicina terminen llegando a la sociedad en estas otras áreas como la biología y la medicina quizá el retorno es mucho más inmediato que en la física a lo mejor en el caso de la física tenemos que esperar 50 años pero eventualmente ese retorno llega a la sociedad y estamos rodeados de ello todos los artilugios que usamos a diario sin darnos cuenta son desarrollos tecnológicos hechos por los físicos muchas gracias caballero por favor profesor buenas tardes la sugerencia perdón disculpe disculpe tienen pedido a la palabra al fondo otro caballero y por último usted muchas gracias perdón buenas tardes muchas gracias profesor García por su conferencia me ha parecido muy interesante yo tengo un problema bastante importante con respecto a estos temas aquí estamos hablando de un universo que se habla de un 70-75% de energía oscura no he hablado nada de ello pero bueno estamos hablando de una materia oscura que hay un 20-22% y realmente la energía visible y la materia visible es muy poco es del orden de un 5-6% entonces esa evolución o sea esos elementos porque realmente usted ha llegado hasta la materia oscura pero no me ha dicho nada de la energía oscura esa materia oscura esos agujeros negros primordiales me ha parecido muy interesante para mí ha sido la parte más interesante de la conferencia esa existencia primaria de esos agujeros oscuros de materia oscura pero que me habla usted de la energía oscura que es el 70 y tantos por ciento muchas gracias no hay de qué gracias por la pregunta para desarrollar esta idea vamos a ver en el caso de la materia ordinaria y la nuestra sabemos que está hecho de objetos materiales pues lo llamamos materia de manera que cuando el universo se expande y aumenta el volumen esa materia se diluye su energía empieza a ser menos relevante ¿de acuerdo? en el caso de la energía oscura no le ocurre eso la densidad de energía se mantiene constante ahora eso quiere decir que en el pasado la materia estaba mucho más concentrada que la energía oscura cuando el universo emitió los fotones que vemos del fondo de radiación la contribución de la energía oscura era irrelevante una parte en 10 a la 4 de tal manera que lo que ahora nos parece ahora extraordinario impresionante 70% de toda esa distribución es energía oscura no hace mucho no jugaba ningún papel en el momento en el que esos fotones dejan el fondo de radiación y generan esa luz que nos llega de todas las direcciones la energía oscura era irrelevante es solo muy recientemente que debido al hecho de que no se diluye mientras que el resto de la radiación y la materia se diluye con la expansión hoy en día empieza a ser importante en un futuro será todavía más importante ya esencialmente no quedará la materia ordinaria de la cual nosotros estamos hechos la pregunta que uno se puede hacer es por qué empezó a dominar la energía oscura justo en este momento en el que lo hizo hace 6.000 millones de años y para eso hay que entender cuál es el origen de esa energía oscura hay ciertas teorías y en este caso son especulaciones no tenemos todavía una confirmación de que esas teorías son válidas esas teorías plantean la existencia de una nueva interacción campo de quinta esencia llaman que a diferencia de la materia no se diluye de manera que ese campo estaba dormido durante un cierto tiempo hasta que la expansión del universo empezó a hacerlo patente es como si queréis el momento en el que se nos aleja la niebla de repente encontramos que detrás de esa niebla había pues un árbol ese árbol que estaba oculto porque su contribución a la luz que nos llegaba era irrelevante de repente empieza a ser importante en ese paisaje que vemos algo así es la energía oscura ¿qué es la energía oscura? es un misterio todavía lo era hasta hace poco la materia oscura se creía inicialmente que podían ser estos wimps que mencionaba señora perdona ¿cómo se llamaba? sí Teresa bueno pues lo que decía hace un rato es estas partículitas que supuestamente están más allá del modelo estándar de partículas que podrían constituir la materia oscura o bien esos agujeros negros en principio no sabíamos que eran no habíamos detectado todavía en ningún acelerador el caso de la energía oscura es todavía más difícil y uno se puede preguntar ¿cómo es que hemos tardado tanto en descubrirla? aparte de la debilidad de esa fuerza y es que si nos calculamos cuál es la aceleración que induce que hace separarse a las galaxias de aquí al horizonte del universo esa aceleración es muy pequeña esa aceleración resulta ser si ponemos los números diez órdenes de magnitud más pequeña que la aceleración gravitacional en la superficie terrestre no es de extrañar que sea necesario esperar a enormes distancias para empezar a notar el efecto de esa aceleración podría ser que fuera un nuevo campo una nueva interacción como decía hace un momento un campo de quinta esencia pero todavía no hay ninguna evidencia de esa evolución de ahí que haya experimentos en los cuales participo yo como el Dark Energy Survey que mirando la distribución de galaxias en el universo se pregunta si ha evolucionado o no esa energía oscura estábamos diciendo hace un momento que su energía era constante eso solo es si es una constante cosmológica si es un campo podría evolucionar con el tiempo lentamente ¿de acuerdo? lo mismo que hace la materia oscura podría evolucionar lentamente bueno pues todavía estamos intentando medir la tercera cifra decimal de esa evolución de la energía oscura para determinar si es o no un campo en el momento en el que encontremos evidencia de que es un campo habremos descubierto una nueva interacción está claro que en el laboratorio no vamos a ver los fenómenos de la energía oscura estamos diciendo la aceleración que induce es despreciable necesitamos ver fenómenos macroscópicos en términos de distancias de miles de millones de años luz para empezar a darnos cuenta de la existencia de esa aceleración han sido las supernovas lejanas lo que pasa es que es otra charla que podría eventualmente dar aquí en esta casa sobre cuáles son las evidencias observacionales de esa energía oscura se requiere observar objetos muy lejanos en el universo para darse cuenta de que efectivamente esos objetos han estado separando unos de otros de forma acelerada ha costado mucho es verdad se ha llevado un premio Nobel a ver caballero por favor luego hago todo el turno y luego después las segundas que no pudo hablar antes profesor yo quería decirle antes que la consideración que se ha hecho por allá en aquella dirección es un signo de que ustedes no están trabajando suficiente para explicarnos que es lo que están haciendo y es mucho prueba de ellos lo que usted está haciendo aquí ahora mismo estoy de acuerdo es que si hay grupos de ciudadanos importantes que consideran que su dinero está yendo allí y no saben por qué va hasta el punto de dudar porque ya es alucinante que el hombre ha llegado a la luna pues con preguntas yo creo no entiendo mucho de este tema pero las preguntas que formulaba este señor son muy atinadas y muy finas muy finas pero ahí están ustedes para responderlas pero que están así por otra parte en algún momento de la disertación suya ahora mismo por aquí veo un cierto empeño en explicar por qué no se han llegado a determinados descubrimientos yo creo que lo primero que tienen ustedes modestamente es decir que todavía queda muchísimo pero no porque no se puede hacer sino primero por infraestructura segundo por dinero tercero por trabajo y no sé cuánto más pero eso es lo que tienen que repetir ustedes una vez una y cincuenta veces más yo no sé es un comentario con el que estoy 100% de acuerdo si es que nos estamos moviendo por el espacio nos estamos moviendo pero vamos calculando distancias espacios donde están y donde no están y estamos llegando preguntas del tipo de las que se han formulado aquí a mí me resultan incomprensibles por eso estoy aquí intentar educar al público una y rápida doctor una y rápida es una pregunta lateral y yo le empiezo por pedirle disculpas porque creo que se trata de una pregunta subjetivo personal la pregunta es la siguiente el universo es sobrecogedor como para tener que exigir un principio creador externo al mismo no hay que exigir lo que hay que hacer es ver si las predicciones que hace tu constructo matemático te da lugar a observaciones que están de acuerdo con esa predicción entonces lo que nosotros observamos es que efectivamente lo que nos rodea en el universo requiere un estado anterior podemos preguntarnos si estas galaxias que vemos que se están separando como eran en el pasado como estaban cual es su lugar y lo que vemos es que el lugar era mucho más denso mucho más caliente y donde las leyes de la física pueden estar más allá de aquellas que el ser humano ha explorado hasta este momento y es similar o próximo a la pregunta que usted hacía realmente la tecnología con la que cuenta el ser humano hay que entenderla como un desarrollo que ha hecho un animal ordinario que no levanta más de un palmo en una superficie de un planeta muy ordinario de una estrella muy ordinaria con unas posibilidades energéticas muy reducidas y que inevitablemente nos lleva a poder acceder a una serie de observaciones hasta un cierto rango de energías y de dinero en el fondo ahora es suficiente con una descripción matemática para poder comprender cuál era ese estado primigenio y hacer predicciones concretas sobre cuáles son los distintos estadios que van a sucederse lo sorprendente que podríamos plantearnos con un problema filosófico es cómo es posible que una mente de un animal como somos nosotros haya sido capaz de comprender un agujero negro haya sido capaz de comprender la emisión de ondas gravitacionales y hacer predicciones sobre cómo debería ser esa emisión y cómo debería ser su comportamiento ese chip que veíamos de aumentar la frecuencia y la amplitud simultáneamente es sorprendente que la matemática nos permita llegar tan lejos es cierto que en otras ciencias la matemática no está tan próxima a la realidad como para poder hacer predicciones tan finas de manera que podamos excluir fenómenos que podrían enmarañar la observación gracias a ese desarrollo matemático que tiene la física concretamente la física teórica podemos hacer predicciones muy concretas sobre cuál es el comportamiento del universo y es más remontarnos a tiempos del orden de como decía 10 a la menos 15 10 a la menos 30 segundos después del Big Bang esto es casi inimaginable da algo de vértigo honestamente pensar que podemos hacer esas predicciones y aún así contrastar qué es lo que ese estado inicial nos permite decir sobre la evolución futura y ver que cada una de esas observaciones es coherente con la imagen que habíamos tenido yo sinceramente todavía estoy sorprendido de que el ser humano sea capaz de hacer esas predicciones es posible que en el pasado el universo fuera lo suficientemente sencillo para que pudiéramos hacer esas predicciones de forma concreta y veraz es posible que si el universo fuera tan complejo como lo vemos hoy en día no hubiéramos podido hacer las predicciones que se hicieron tenemos que hacer ciertas suposiciones sobre cuál era ese estado y la simplicidad ayuda a reducir lo opuesto de la complejidad ayuda a reducir los problemas y hacer predicciones que podemos testarlas por favor luego lo hablamos por favor mientras que le llevan el micrófono quiero decir que esta sección precisamente en esta fan divulgador está en contacto con el doctor Ventura Traveset de la agencia espacial europea para que vengan a hablarnos de sus proyectos adelante Hola buenas tardes lo primero darte las gracias por una conferencia no solo muy interesante sino sobre todo divulgativa que creo que es importantísimo yo soy biólogo soy ceólogo no soy físico muchas de las cosas se me pueden escapar pero he entendido creo que casi todo con lo cual eso da una idea clarísima de que te explicas muy bien y son temas difíciles de comprender pero muy bien explicados quería hacer dos preguntas si puedo la primera es con el descubrimiento de las ondas gravitacionales nos acercamos a entender un poquito mejor el origen o sea los primeros milisegundos después del Big Bang el origen del universo la primera pregunta y la segunda que no tiene nada que ver ya has dicho una de las cosas que las ondas gravitacionales afecta a la vida cotidiana que son los GPS las estaciones espaciales y demás por ese pequeño cambio que se les hace en las coordenadas ¿qué otras cosas se te ocurre que puede afectar a la vida cotidiana del día a día con el descubrimiento de las ondas gravitacionales? muchas gracias bueno la primera es acercarnos al origen del universo las ondas gravitacionales que se han detectado provienen de fenómenos muy violentos en el universo más o menos cercano a nosotros mil millones de años luz no son muchos no estamos hablando del origen del universo estamos hablando del parámetro de Redshift que os describía de Redshift aproximadamente 0,9 cuando los objetos más lejanos llegan a Redshift 10 galaxias y el fondo de relación a Redshift 1000 de manera que con esas detecciones no estamos acercándonos al origen del universo lo que ocurre es que lo que esas detecciones conllevan es una comprensión del fenómeno mismo de emisión de ondas gravitacionales de dos cosas una que hay agujeros negros no lo he no he hecho suficientemente énfasis y te agradezco la pregunta para poder desarrollarlo y es que no solamente fue la primera detección directa de ondas gravitacionales también ha sido la primera detección de dos agujeros negros orbitando y fusilándose y eso hay que reconocerlo que es espectacular es más ha sido la primera detección aparte de si son o no materia oscura podría ser la primera detección de objetos tan masivos como 30 masas solares no se habían visto nunca objetos tan enormes de esa escala pues bien la comprensión del fenómeno de emisión de ondas gravitacionales nos lleva a que esa descripción que he comentado hace un momento que parece ser coherente de la relatividad general me permite remontar también al origen a esos milisegundos después del Big Bang es decir que sabemos que las leyes de la física tal como se aplica en el universo cercano y cercano insisto Rechi 09 cercano también se aplican en el origen y es posible por tanto hacer predicciones concretas usar la descripción matemática para hacer una predicción como por ejemplo cuáles son la distribución de manchas en el fondo cósmico de microondas algo de lo que no he hablado la sanisotropía es que predice también la teoría de inflación bueno pues esa teoría que funciona a 10 al menos 35 segundos está haciendo predicciones que hoy en día podemos observar y contrastar y eso es lo que permite lo que ha permitido entre otras la detección de esta onda gravitacional ahora respecto a la segunda pregunta desarrollo tecnológico que pudiéramos sentir nosotros por la presencia de modificaciones del espacio y del tiempo pues realmente poco es cierto que un péndulo en la superficie terrestre o un péndulo en un satélite en órbita hace tic tac a distinto ritmo eso es lo que nos predice la relatividad general es decir que en presencia de un campo gravitacional intenso muy cerca de la fuente del campo el péndulo va más lento cualquier péndulo cualquier péndulo que tenga un periodo va más lento arriba oscila más rápido siente menos gravedad y por tanto permite el movimiento mayor bien pues esa dilatación temporal gravitacional que es la que usamos en los GPS para corregirlos de manera que sepamos exactamente donde estamos en la superficie también se podría usar para el ser humano para vivir un poquito más si nos vamos al último piso de un de un edificio alto estoy de broma naturalmente el aumento en la vida de esos individuos sería tan despreciable cuestión de microsegundos que no merece la pena subirse al último piso es difícil la interacción gravitacional es muy débil esa interacción gravitacional hace que esos fenómenos de distorsión del espacio y del tiempo que Einstein descubrió después de enorme esfuerzo sean esencialmente especiales para nuestra vida excepto por el GPS pero intentaré buscar para la próxima charla algún efecto que pudiera ser observado gracias profesor Molina por favor me estoy quedando sin voz doctor en primer lugar felicitarle por la precisión no se oye profesor acérquese un poco porque no le oímos yo quería hacer una observación quería hacer una observación evidentemente las ondas gravitacionales son una realidad física pero el sabio de los sabios que es Einstein en el año 37 escribió una carta a un amigo suyo Max Bohr diciéndole un joven investigador y yo últimamente hemos llegado a la conclusión de que las ondas gravitacionales no existen como antes en primera aproximación creíamos es lo que dice Einstein en las ondas quieres que responda al comentario pero después hablando de la materia oscura la materia oscura puede puede muy bien ser un espejismo o sea una falsa deducción de una observación que es lo que son los espejismos por ejemplo todo lo que nos llega del universo lo conocemos a través de la luz que de aquí nos llega ahora con las ondas gravitacionales a través de la luz que interpretamos según las leyes físicas que conocemos pero no todas las leyes físicas por ejemplo la luz también está sometida al desplazamiento llamado hacia el rojo gravitatorio que puede alterar profundamente las consecuencias de lo que observamos o sea las deducciones por eso hay que tener mucho cuidado con los espejismos y nada más de nuevo felicitarle muchas gracias bueno vamos a ver era un comentario más que una pregunta efectivamente las ondas gravitacionales que surgen de ese desarrollo matemático que hace Einstein tiene un aspecto matemático concreto en el año 37 lo sé lo sé que es sutil que quiero decir con esto a diferencia de las ondas electromagnéticas que satisfacen una ecuación de ondas que sabemos que necesariamente debe corresponder a una distribución de carga que oscila como fuente que emite esa perturbación que se propaga a una cierta velocidad en el caso de las ondas gravitacionales si os dais cuenta no es más que la perturbación del propio espacio-tiempo de manera que uno podría dudar de si realmente el espacio-tiempo que nosotros podemos haciendo un cambio de coordenadas distorsionarlo sabemos que la relatividad general describe la interacción gravitacional como un cambio de coordenadas podemos hacer una redefinición inducir inercias a partir de sencillamente un cambio de movimiento lo hemos visto en el caso de dejándonos caer en el campo gravitacional somos capaces de anular la gravitación luego un cambio de coordenadas podría ser suficiente como para eliminar un fenómeno físico ¿de acuerdo? ese es el origen de ese artículo de Einstein junto con Rosen en el año 37 ahora bien lo que él no se dio cuenta porque era sutil es que necesitaba un desarrollo matemático que hoy en día tenemos que se conoce como la teoría Gage es una teoría que permite describir esas rotaciones o cambios en las coordenadas de una manera coherente cuando se hizo de forma correcta y eso lo hicieron americanos en los años 50 por desgracia después de que Einstein hubiera muerto se dieron cuenta de que había una forma concreta independientemente de las coordenadas que uno elija para preguntarse qué cantidad de energía transmite esa perturbación y se dieron cuenta haciendo el cálculo que había una transferencia de momento y energía en ese momento en el que se demuestra que independientemente de las coordenadas la transferencia de energía y de momento ocurre entre una fuente y un lugar se determinó que efectivamente las ondas gravitacionales eran reales en el caso de Einstein en ese paper él todavía no tenía una noción de cuáles eran las coordenadas adecuadas en las cuales describir esa perturbación y de ahí que llevará a una conclusión errónea pero esto que estoy describiendo con palabras naturalmente es mucho más fácil de describir en términos de ecuaciones matemáticas y podríamos hacerlo si queréis gracias Miguel Arroyo por favor yo quería bueno primero agradecerle que comparta estos conocimientos con nosotros y volviendo al tema de todo el desarrollo tecnológico que apoya estas tecnologías y estos descubrimientos claro yo por ejemplo tengo conocimiento que la presa Jube una presa hidroeléctrica jugó un papel fundamental en el desarrollo de la energía nuclear en Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica entonces de hecho incluso hasta la bomba termonucleares se apoyan en una mini bomba atómica de las primeras para poder generar la energía que hace la fusión no se podría o sea se habla de la fusión nuclear como un tema independiente pero no no podría desarrollarse algún tipo de de fusión nuclear para cargar las pilas de estos LHC gigantes que hacen falta para llegar a energías más altas o o no hacen falta o sea me refiero que si con la tecnología energética que tenemos ahora es suficiente para es suficiente vamos a ver hay dos preguntas en una por una parte es cuál es la fuente de energía que mueve esos grandes aceleradores las partículas que se producen y luego se hacen colisionar en realidad la mayor parte de la energía es nuclear viene de Francia y es transferida a través de cables hasta Ginebra donde se usa para acelerar los protones luego efectivamente se está usando energía nuclear es digamos la fuente de energía más fácil de usar para estos experimentos la solar no tiene suficiente potencia ni almacenaje como para poder generar lo que se necesita para poder acelerar estos ahora bien si en un futuro pudiera haber otras fuentes de energía todavía hemos incluso con la energía nuclear la eficacia la conversión digamos de materia en energía a través de la fusión nuclear es despreciable solamente es menos de un 6% la química es todavía menos es uno por mil la que usamos a diario para mover los coches hay otra energía mucho más capaz de conversión de materia en energía que es la energía gravitacional si fuéramos capaces de convertir de hecho es lo que hacen los núcleos activos de galaxias esos discos de acreción de los que yo hablaba enormes cantidades de masa moviéndose en rotación alrededor de un agujero negro lo que están haciendo es convertir energía potencial en cinética son capaces de canalizar a lo largo del eje de ese agujero negro una cantidad ingente de energía si calculamos cuánta energía se convierte en radiación a partir de esa masa que se desplaza estamos hablando de factores que pueden ser del 60% naturalmente la conversión máxima de energía es materia y antimateria en luz eso sería el 100% de la energía la energía gravitacional no es tan capaz pero vamos a hacer el cálculo y no lo he hecho y te agradezco la pregunta porque me permite añadir esa información y es cuánta energía se emitió en ondas gravitacionales en esa fusión de los dos agujeros negros que detectó LIGO esos dos agujeros tenían del orden de 30 masas solares 36 y 29 cuando se fusionaron dejaron un objeto de 60 masas solares si vemos la diferencia hay 3 masas solares de diferencia entre uno y otro es espectacular que esa fusión de agujeros negros emitiera en ondas gravitacionales nada menos que 6 entre 3 y 6 masas solares hay una incertidumbre es espectacular es una convicción sencillamente instantánea fijaos que para ello ha sido necesario mover esos agujeros negros a velocidades próximas a las de la luz me temo que no tenemos la tecnología para hacer eso aquí en las puertas del sistema solar sin embargo quizá en un futuro una civilización más avanzada desde luego no la que vivimos en estos momentos que a lo mejor desaparece en bueno no voy a seguir por esa línea por favor pueda desarrollar la tecnología para poder extraer energía de esos agujeros negros quizá no hay que esperar a que esos agujeros negros fusione solamente acercarnos a los agujeros negros echarles comidita y extraer de ahí la energía gravitacional que responde en forma de energía cinética de las partículas eso sería una manera muy eficaz de conversión de energía no tenemos obviamente la tecnología ni las capacidades tecnológicas para avanzar en esa dirección no existen todavía naves espaciales que hacer eso no, no convertir energía gravitacional en cinética se hace con el efecto slingshot yo estoy hablando tan eficaz como para poder extraer de un agujero negro no tenemos agujeros negros en nuestro alrededor para hacerlo el caballero de la segunda fila por favor si, si tu estaba buscando el micrófono solamente venga bueno en primer lugar muchas gracias a la Ateneo por organizar y darnos la oportunidad de escuchar al profesor José García Bellido que como han podido comprobar es una máquina tanto en ciencia como divulgando primero contribuyendo además a lo que ha apuntado muy bien el profesor lo que ha estado comentando la señora aquí en la segunda fila hay hoy en día hospitales que están curando con lo que se llama terapia adrónica que es una tecnología directamente desarrollada en el CER estamos hablando de una aplicación directa de una tecnología ¿vale? que está operando cánceres cerebrales inoperables hasta la fecha mediante esa tecnología que es una aplicación corríjame si me equivoco profesor directa de las propiedades que aplicamos es decir si estamos poniendo en un lugar de la balanza las vidas humanas no creo que haya ningún problema en invertir el dinero que haga falta en eso en vez de en bombas o cosas similares primer punto segunda cuestión me ha dejado anonadado profesor con la vuelta a los machos así es porque es volver a la primera opción de los Massive Compact Hard Objects como opción de materia oscura lo que me gustaría entonces preguntarle en qué lugar deja eso al espectro de potencias del fondo cósmico y microondas que se supone había descartado que fuese de naturaleza bariónica la materia oscura bueno es que estos agujeros negros no son bariónicos pero luego termina vale vale entonces y además hablando de agujeros negros que es una cosa siempre llamativa últimamente he podido cuando el trabajo me lo permite y los estudios que son prioritarios meterme a navegar entre el Arsip y sacar algún paper al que le pueda hincar el diente que hemos evolucionado de la idea clásica del agujero negro de Kerr el esférico estático y tal con un agujero perdón horizonte de sucesos perfectamente definido en el espacio con una frontera matemática que por ser decirlo a aquellos que llaman fusi a los borrosos a los difusos y que quizás podamos usar lo que es tanto por un lado explicar bien la evaporación de agujeros negros por radiación de Hawking sacando del pozo potencial de gravitación y estás perdiendo la audiencia perdón lo que es sacar de ahí esa energía potencial para crear los pares partícula antipartícula pero sobre todo para ver como le han preguntado por aquí sobre el espacio y el tiempo ver la estructura final del espacio tiempo en los ecos de esas ondas gravitacionales entonces podría ilustrarnos si vamos a ver pero no voy a ser tan preciso si quieres lo hablamos más tarde vamos a ver vamos a hablar primero de los machos massive compact halo objects machos estos objetos compactos se buscaban como mencionaba con efectos de micro lente gravitacional que quiere decir uno lo que hace es un cartografiado de estrellas en una cierta zona típicamente las nubes de magallanes que conocemos muy bien esas estrellas y lo que esperamos es que uno de esos objetos compactos muy oscuros pasen por delante de una estrella en esa nube de magallanes de manera que la luz de esa estrella se mueve en el espacio deformada por la presencia de ese objeto compacto que lo cruza y se converge converge hacia nosotros de manera que vemos más luz que la que deberíamos ver o al menos en ausencia del objeto compacto vemos mucho más luz hay un aumento en la curva de luz vemos además con distintas longitudes de onda el rojo y el azul que esto es independiente como dice el principio de equivalencia de la frecuencia de la luz pues bien esas señales de aumento de luz se fueron monitorizando en las estrellas de las nubes de magallanes durante cinco años aproximadamente desde el 1995 hasta el 2000 duraron cinco años ahora bien si los objetos que actúan de lente tienen una cierta masa eso quiere decir que alrededor de esa masa corresponde a esa masa un radio de distorsión se conoce como el radio de Einstein es lo que determina por ejemplo cuando vemos una luz de una estrella lejana o una galaxia lejana que se ve distorsionada por la presencia de otra masa en el medio y lo que vemos es una especie de arco que en algunas ocasiones termina siendo pues como una circunferencia bueno pues bien esa distorsión ese radio de Einstein es mayor cuanto mayor es la masa que hay en el interior eso lo que te está diciendo si el objeto se mueve a una cierta velocidad es cuánto tiempo de reloj dura esa curva de luz ¿de acuerdo? en la amplificación de pares electrón-positrón puede ocurrir que algunas de esas partículas caigan al agujero negro y la otra escape de manera que el agujero negro estaría perdiendo energía por ejemplo imaginaos que es una antipartícula lo que cae en el agujero negro y lo que se emite es una partícula pierde energía en forma de radiación esa es la famosa radiación de Hawking ¿de acuerdo? bueno pues esa radiación de Hawking lo que determina es que la frontera del agujero negro no está bien definida hay fluctuaciones podemos describir ese agujero negro como si fuera una superficie fluctuante ¿qué ocurre? que estas ondas gravitacionales que hemos visto por los agujeros negros que orbitan alrededor uno de otro no llegan a ser suficientemente precisas como para poder distinguir ese carácter fasi de los horizontes cuando se forman en promedio se están comportando como lo hace el espacio-tiempo ordinario de la relatividad general no es suficientemente precisa como para ver los fenómenos cuánticos que modifican la emisión de partículas como ocurre en el proceso de radiación de Hawking ¿de acuerdo? luego es posible que haya que esperar a generaciones de detectores de ondas gravitacionales que sin duda ocurrirá llegará quizá dentro de 100 años para poder tener la resolución de empezar a preguntarnos sobre fenómenos que van más allá de lo que describe la relatividad general por eso es fascinante no solamente nos abre una ventana al universo también nos abre una ventana a la física fundamental nos hace preguntas no solamente sobre el origen del universo sino sobre los mismos el mismo espacio-tiempo ¿es el espacio-tiempo una descripción perfectamente continua o no? o es fluctuante pero gracias por la pregunta realmente tú tienes unos conocimientos de física que no no es la del promedio de esta audiencia muchas gracias tenemos una pregunta de Eduardo Sánchez y Teresa que en la repesca quería hacer algo pero ya con ello terminamos bueno ante todo evidentemente felicitarte porque nos has dado una disertación a la vez que de didáctica entretenida y eso es que no se haya desaburrido quiero comentarte que como ateneísta que más o menos donde tú te encuentras ahora mismo explicándonos esto allá por 1922 estuvo Albert Einstein explicando a los socios del estrategio su teoría de la relatividad me hubiera encantado estar allí para poder conocer Einstein la pregunta que quería realizarte es con este descubrimiento de las ondas gravitacionales que se ha hecho hace poco ¿a qué punto puede acelerar el descubrimiento del gravitón? eso que se lleva buscando tanto tiempo y que realmente seguimos sin saber qué es qué se sabe actualmente de ello gracias muy buena pregunta vamos a ver está relacionada con la anterior respecto a las fluctuaciones del propio espacio-tiempo la onda gravitacional en su analogía con la onda electromagnética estamos convencidos de que está constituida de gravitones corpúsculos de la interacción gravitacional para poder detectar la naturaleza corpuscular de la luz fue necesario hacer experimentos del tipo efecto fotoeléctrico es decir radiar un material para que la energía de cada uno de esos cuantos que iban en esa radiación de la luz fueran capaces de transferir su energía a un electrón y arrancarlo dado que la interacción gravitacional es extremadamente débil 40 órdenes de magnitud más débil que la electromagnética para poder hacer una conversión de energía de cada uno de esos cuantos de la onda gravitacional que hemos visto mueven nada menos que de forma coherente masas enormes decenas incluso centenas de kilos de espejo para que ese efecto sobre un detector macroscópico induzca una conversión de energía y sea capaz de arrancar un electrón que podamos medir y que provenga de esa onda se necesitarían una sensitividad que no tenemos estamos muy lejos debido a esa debilidad de la interacción gravitacional que es lo que lleva a lo que decía muy pocos efectos medibles en la superficie terrestre no tenemos suficiente desarrollo tecnológico para ver ese efecto ahora bien eso es en la tierra y después de 13.700 millones de años en el origen del universo los fenómenos cuánticos de la gravedad quizá no necesariamente la corpuscularidad de las ondas gravitacionales pero sí del propio espacio-tiempo quizá fueron responsables de la propia existencia de nuestro universo es decir los fenómenos cuánticos de la gravedad que a la vez que describen la corpuscularidad de las ondas gravitacionales también te describen cómo se fluctúa el espacio y el tiempo quizá son responsables de que nosotros estemos aquí la idea de inflación precisamente se basa en el hecho de que igual que podemos crear pares electrón-positrón en un espacio-tiempo aproximadamente plano donde vivimos haciendo colisionar dos haces en el espacio primitivo allí donde las densidades de energía son inconmensurablemente mayores que las que podemos alcanzar en la superficie terrestre esas fluctuaciones cuánticas pudieron ser suficientemente grandes como para que el propio espacio-tiempo se generara se generara una burbuja de espacio-tiempo en lugar de un par electrón-positrón es espacio-tiempo espacio-tiempo con una cierta densidad de energía suficiente como para que igual que esa energía oscura que hablábamos antes se expanda de forma acelerada al universo una de las razones por las cuales yo estoy convencido de que algo así ha debido ocurrir es por una observación muy sencilla y que algunos de vosotros quizá os la hayáis hecho y es ¿cuál es la energía total del universo? ¿Alguien me puede responder? Cero y me dicen venga ya cero si sumamos las energías cinéticas de todas las galaxias y se mueven a bastante velocidad en ese espacio-tiempo que se están expandiendo sumamos todas las energías cinéticas más todas las energías potenciales debido a la distancia a la que se encuentran esas galaxias y que se ven atraídas unas a otras la energía cinética es positiva la energía gravitacional ligada es un sistema ligado se está expandiendo y se atrae uno a otro es negativa si sumamos una cantidad inmensa con una cantidad inmensa y positiva con una cantidad inmensa y negativa vemos que da cero de hecho ese cero está relacionado con el hecho de que el espacio es aproximadamente plano o euclidio y lo medimos con una precisión de una parte en mil si nos vamos hacia atrás esa euclidianidad planitud del universo es cada vez más plano en el pasado de manera que eso quiere decir que el universo empezó con energía cero igual le pasa igual que a esos pares de electrón-positrón que creamos a partir de la nada usamos el principio de incertidumbre para crear en un instante de tiempo finito un poquito de energía partícula antipartícula que poco después va a desaparecer bueno pues ese intervalo en el que se cree vuelve a destruir ese par de electrón-positrón puede que estemos nosotros en este universo es posible que esa fluctuación haya creado un universo es particularmente denso para que haya ocupado no una pequeñísima región de una parte digamos la escala de Planck sino un universo inmenso como el que vivimos eventualmente todo esto puede otra vez desaparecer como le pasan los electrón-positrón cuando se aniquilan la suma total en estos momentos es cero yo creo que ese es uno de los argumentos más poderosos que tenemos para confirmar que no somos más que una fluctuación cuántica del vacío Enrique perdón Enrique perdón hemos dado la palabra a Teresa que tenía su repesca y dijimos que era la última si es muy breve Enrique a mí no me importa yo tengo aquí energía para dar bueno entonces si yo le le quería hacer una pregunta con respecto a la energía oscura a ver si soy capaz de plantearla para que se me entienda no he dicho nada sobre la energía oscura ya digo igual otro día vengo y os cuento de qué va eso bueno sí yo le voy a pero es una pregunta que tienes y no puedes evitar hacerla adelante bueno ya sabemos que coincide con la constante de Einstein que fue una constante que puso ahí que pensaba que estaba equivocado pero que no estaba y que puso como todas las constantes como para que cuadre la ecuación no 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 ahora explico por qué la puso pobrecito Einstein esa constante esa constante que luego se vio que era la la energía oscura yo tengo entendido usted me va corrigiendo a todo lo que no no pero Teresa pregunta son dos cosas es una pregunta lo que le hago hay dos teorías yo entiendo que hay dos teorías una que procede del campo este que usted ha dicho de la quinta esencia que yo no sé muy bien otra nueva interacción perdón una nueva interacción una nueva interacción interacción electromagnética débil fuerte y gravitacional pues a lo mejor hay una quinta entiendo entiendo que eso es digamos una fuerza intra universo porque claro la materia al expandirse va creando el espacio-tiempo es decir fuera del universo es como si dijéramos el vacío la nada por decirlo de alguna manera y al que al expandirse la materia en las galaxias van creando el espacio-tiempo entonces estaría dentro esa quinta esencia pero entiendo yo que la otra teoría que es la teoría que es que provenga del vacío provendría del exterior del universo o no el vacío está en todo punto no vamos a ver es difícil hacer una teoría del vacío ahora así de pronto vamos a ver el mismo vacío que permite crear de la nada esos pares electrón-positrón contiene energía ¿de acuerdo? es posible que esos grados de libertad que son capaces uno de hacer como si fueran maíz hacer el popcorn pop puede que esas partículas que podemos sacar del vacío no sean todos los grados de libertad que necesitamos para poder describir esa constante cosmológica es posible que esa energía haya que sumar también los grados de libertad gravitacionales de manera que la energía del vacío asociada a las partículas que sabemos es inmensa enormemente grande puede ser compensada por la energía de vacío de esos grados de libertad gravitacionales que como no tenemos una teoría cuántica de la gravedad aún no sabemos calcular si sumamos los dos igual nos sale exactamente cero en ese caso la energía de vacío no gravitaría ¿me explico? esa energía de vacío que desde el punto de vista de las ecuaciones corresponde a una constante cosmológica que podríamos hacer equivaler en las ecuaciones de Einstein no somos capaces de distinguir una energía vacío de una constante cosmológica ahora describo que es lo que pensó Einstein cuando la introdujo esa constante cosmológica podría ser honestamente cero porque las fluctuaciones cuánticas cuando sumamos las de la materia ordinaria más las del espacio que hasta ahora hemos ignorado pueden dar cero puede haber una simetría fundamental a nivel cuántico que cancele la gravitación de la energía de vacío de la misma manera que dejándonos caer eliminamos la componente digamos gradiente de la interacción gravitacional puede que esa energía de vacío no gravite no tenemos una teoría de la gravedad para soportar o apoyar lo que acabo de decir de manera que si la constante cosmológica realmente es cero tenemos que suplementarla con otro campo que esté dando lugar a esta aceleración del universo de ahí el nombre de quinta esencia pero en este momento yo estoy de acuerdo con el individuo que tenemos aquí en la primera fila que nos comentaba antes esto es especulación no tenemos todavía una ley fundamental que permita distinguir esto de otras cosas respecto de por qué introdujo Einstein la constante cosmológica cuando uno calcula sus ecuaciones y lo hizo inmediatamente después de proponer las ecuaciones de Einstein en el contexto cosmológico lo que se da cuenta es que la materia gravitacional ordinaria las galaxias naturalmente se atrae gravitacionalmente de manera que uno esperaría que esa materia al atraerse gravitacionalmente fuera haciéndose cada vez más compacto no en un universo en expansión como había observado sino cada vez más compacto bueno pues lo que él propone la constante cosmológica es para compensar esa atracción gravitacional introduce un agente que está acelerando el universo está separando esa materia por una parte está la atracción gravitacional de la materia que tiende a frenar la expansión del universo y por otro lado esa constante cosmológica tan misteriosa que introduce porque lo permiten las ecuaciones las ecuaciones son consistentes introduciendo esa constante extra por lo tanto si es posible por qué no usarla y lo usó de manera que buscó el equilibrio entre la atracción gravitacional y la repulsión y no se dio cuenta de que ese equilibrio era inestable si uno calcula un potencial lo que es un máximo de un potencial de manera que si haces una pequeña perturbación o bien te vas a atracción y colapsa el universo o bien te vas a expandirte y se te va por ejemplo luego sería muy difícil que nosotros estuviéramos después de miles de millones de años exactamente en el máximo de ese potencial porque es una situación inestable ¿de acuerdo? hoy en día sabemos que la curvatura espacial es cero hay una contribución de la materia y una contribución de la energía oscura o constante cosmológica todavía no somos capaces con los cartografiados de distinguir una de otra no hemos visto desviaciones lo que decía hace un momento respecto de una constante cosmológica por ahora es la mejor descripción que tenemos la más sencilla para poder describir la aceleración del universo pero sabemos que ese balance entre atracción gravitacional y aceleración se ha perdido el universo se está acelerando hay mucha más energía oscura que el contenido de materia y eventualmente nuestra galaxia quedará aislada en un universo veremos el horizonte vacío de galaxias lo único que ocurrirá es que dentro de aproximadamente 5.000 millones de años Andrómeda colisionará con la Vía Láctea y probablemente las galaxias cercanas del grupo local también la expansión del universo separará el resto objetos que vemos a cientos de millones de años luz de distancia se habrán ido del horizonte no lo veremos vivimos un momento especial la muerte térmica la muerte térmica la muerte térmica bueno ah bueno adelante me parece maravilloso a ver 13.700 millones de años 13.700 millones de años y teniendo en cuenta la teoría de Newton y la ley la teoría de Newton de la gravedad y las ecuaciones y la de la relatividad de Einstein y después de 13.700 millones de años ¿cómo nos puede explicar que la Luna se está alejando de la Tierra a razón de 50 milímetros es muy sencillo y para eso no necesita relatividad general es suficiente con el efecto de marea el hecho de que la Luna esté orbitando alrededor de la Tierra en un sistema aislado hace que haya una cantidad conservada el momento angular lo siento para los legos en el tema pero requiere una respuesta concreta ese momento angular del sistema Tierra-Luna es conservado ahora bien el hecho de que la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra desplace el agua de los océanos induce una fricción en la corteza terrestre esa fricción le hace perder energía esa pérdida de energía ha de ser compensada con dado que esa pérdida de energía cambia el momento angular ha de ser compensada con el radio de la órbita de la Luna de manera que la Luna probablemente surgió de una colisión un impacto y a partir de esos efectos de marea la Luna empezó a alejarse cada vez más es la razón por la que hoy en día se aleja a 3,8 centímetros al año nada menos insisto es debido a física perfectamente bien conocida no necesitamos relatividad general para ello de hecho ya se dio cuenta creo que fue en Laplace del hecho de que había una pérdida de energía con los océanos que explicaba por qué la Luna se nos alejaba mira esa era una pregunta fácil gracias bueno pues muchísimas gracias a todos muchas gracias al profesor García de Lido un placer yo le pido que vuelva le pedimos todos que vuelva ¿verdad? muchas gracias